Fue en la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a la que asistió el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ribois, donde previamente a que se iniciase la Junta, el alcalde mantuvo un encuentro con el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, en el que tuvo un contacto más estrecho, motivo que hace que sea necesario que se sume a la lista de rastreo en cuanto a los posibles contactos que ha mantenido en las últimas 48 horas a la confirmación de PCR positivo que tuvo Juan Lozano. El alcalde ha informado este domingo que dentro de la responsabilidad el sábado fue sometido a una prueba de PCR que este domingo ha resultado ser negativo y por tanto no tiene el coronavirus, pero sí que debe mantenerse 10 días confinado desde que tuvo ese contacto con el presidente de la Mancomunidad, que fue el jueves día 15 y por tanto hasta el próximo domingo 25 tendrá que mantener ese confinamiento en el que mantendrá todas las funciones de la alcaldía y trabajará desde casa y estará conectado de forma virtual o telemática a las distintas cuestiones que corresponden a la alcaldía. El alcalde deseó una pronta recuperación a Lozano. El pasado jueves, cuando se celebraba la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar, previo al inicio mantuve un encuentro de trabajo con el presidente de la Mancomunidad con Juan Lozano en el que tuve un contacto más estrecho que hace que sea necesario que me sume a la lista de rastreo en cuanto a los posibles contactos que ha mantenido en las últimas 48 horas la confirmación del PCR positivo que tuvo Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad y eso hace que dentro de la responsabilidad en el día de ayer fui sometido a una prueba de PCR. Hoy me han dado el resultado. Afortunadamente ha sido negativo y por tanto no tengo el coronavirus, no tengo ningún contagio, pero sí que debo mantenerme en 10 días confinado desde que tuve ese contacto, que como digo fue el jueves día 15 y por tanto hasta el próximo domingo día 25 de octubre tendré que mantener ese confinamiento en el que mantendré todas las funciones de la alcaldía y trabajaré desde casa y estaré pues conectado de forma virtual o telemática a las distintas cuestiones que corresponden a la alcaldía. Espero que esta situación pues no vuelva a repetirse aunque desgraciadamente creo que tras los últimos datos vamos a mantener un invierno o un otoño con bastante prevención ya que son muchos los contactos que desgraciadamente estamos teniendo en los últimos días y se está elevando esa tasa de incidencia acumulada que aún tenemos muy muy distante de las 500 que preocuparían y que tendrían un mayor número de restricción pero sí que en cualquiera de los contagios siempre se provoca un inicio de brote que suele contagiar entre cuatro o cinco personas como ha ocurrido recientemente con un agente de policía local en la plantilla de policía local y también afectando a un colegio por tanto hay que mantener siempre la precaución la mayor prevención y eso es lo que trataremos de realizar en este caso mi persona durante estos próximos ocho días hasta llegar al día 25 y han transcurrido dos desde el contagio y espero y deseo que podamos seguir pues teniendo una situación más tranquila en las próximas semanas que nos permitan ir recuperando también el ritmo de actividad habitual multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en google play y en app store descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más